Eres un borracho, a ella le he perdido, no me importa nada Y nos dejamos de rezar, y la chelaz arriba, y la chelaz arriba, y la chelaz arriba Y para mi cumpita Alan Pauker, Ginaloa, Elvis Salva, los hermanos Salva, Eduardo Bento Silla Oye, buena charapo Una más, Elvis Audio Master Oye, Menecio ¿Dónde están mis amigos de Huermey? ¿Dónde están los huermellanos? Bienvenidos amigos, adelante, adelante ¡Wipa, Wipa! Oye, tengo Bento Silla ¿Qué más les voy a ayudar? Saludos, soy el Guamal Joel Bento Silla El Guizalba Chimalba Y estos pechitos, chitos, hola Chico chévere de tu corazón, chiquita ¿Cómo no voy a llorar? Hey, 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 hey Por ese gran amor ¿Cómo no voy a sufrir por ti? Chico chico ¿Cómo no voy a sufrir? ¿Cómo no voy a llorar? ¿Cómo no voy a llorar? Carajo Por ese mal amor Mira cómo no voy a llorar Y los brazos arriba Para ese mal amor ¿Cómo te quiero, Huermey? ¿Cómo no voy a llorar? ¿Cómo no voy a sufrir? Si hoy me dejas Por ese amor ¿Cómo no? Que solo te lo hace escribiendo Oye A la boca Buena cumpita Y eso Un poquito más, por favor A la primera voz Huepa, huepa Que siga Bailando Que siga Gozando Que siga Bailando La gente La gente De Huemey ¿Dónde está La gente De Huacho La gente De Lucaya Manico Y Papanga Y Jankijirca Para la paradita ¡Ey! Los brazos arriba ¡Ey! Los brazos arriba ¡Ey! ¿Cómo no voy a llorar? ¡Ey! ¡Ey! Por ese mal amor ¿Cómo no voy a morir por ti, mujer? ¿Cómo no voy a sufrir? ¡Por ella! Por ese mal querer ¡Por ella y en alma! ¿Y cómo no voy a llorar? ¡Audio Master! Por ese gran amor ¡Salud, chavos! ¿Cómo no voy a sufrir? Por ese mal querer ¡Y eso! ¡Levanta la batería, papá! ¡Qué tristeza en él Saber que no me quiere querer ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso! ¡Ay, qué dolor En mi corazón! ¡Qué tristeza en él! ¡Ay, qué dolor en mi corazón! Saber que no me quiere ¡Ay, qué dolor en mi corazón! ¡Ay, qué dolor en mi corazón! ¡Ay, qué dolor en mi corazón! ¡Y sigue la jarana! ¡Feliz tercer aniversario, hermano! ¡Salud! ¡Salud, salud! ¡Aquí estamos en Huelva y Carajo! ¡Due la tierra, duela! ¡Oye, oye! ¡Únicos! ¡Originales! ¡Originales! ¡Ja, ja! ¡Hey, ja! ¡Hoy quiero tomar palo y olvidar! ¡Pah, pah, pah, pah! ¡Uh! ¡Pero no lo puedo lograr! ¡Ey! Seguiré tomando Seguiré metiendo Fue mirar la voz Por ella Seguiré tomando Seguiré metiendo Fue mirar la voz Y con el toncito corazón De corazón decepcionando Y con el tono Para ser la razón Para hablar todo Esa huertecita Corazóncito, corazón De corazón decepcionando Y con el tono Para ser la razón Para hablar todo Y esa huertecita, huertecita, huertecita Esa huertecita, huertecita, huertecita Una huertecita, huertecita, huertecita Esa huertecita, huertecita, huertecita La calerita, papá, la calerita Uy, uy, uy Y nada Eso sí, eso sí, eso sí Eso sí Porque te quiero Porque te quiero Porque te quiero Porque te quiero Quiero, 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 quiero Vamos Y sí, sí, cholita linda Sí, sí, te es mi amor Contigo me andas helando Contigo me voy a ir Contigo me andas helando Contigo me andas helando Vamos a la risada Oye Sí, sí, te gusta Ey, 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 ey Dame nomás, dame nomás un pedacito de tu corazón Que yo te daré, que yo te daré el pedacito de mi corazón Dame nomás, dame nomás el pedacito de tu corazón Que yo te daré, que yo te daré el pedacito de mi corazón ¿Y dónde están las mujeres? ¿Y dónde están las mujeres? ¿Y dónde están las mujeres? ¿Y qué pasó para los hombres, orderos? ¿Y los orderos, oye los orderos? ¡Cuata huipa! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey! 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 ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Vamos a la misma! ¡Qué bonito, qué bonito es el amor! ¡Qué bonito, qué bonito es querer! ¡Cuánto se gire en mi corazón! ¡Cuánto se ama de verdad! ¡Uy, uy, ey! ¡Qué bonito, qué bonito es el amor! ¡Qué bonito, qué bonito es querer! ¡Cuánto se gire en mi corazón! ¡Cuánto se ama de verdad! ¡Wipa! ¡Y los brazos arriba! ¡Ey, ey! ¡Y los brazos arriba! ¡Ey, ey! Y una vueltecita, otra vueltecita Y una vueltecita, otra vueltecita Cintura, 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 cintura Y si no hay cintura, mueve tu cuello Si no hay cintura, mueve tu cuello Si no hay cintura, mueve tu cuello Y como ese viento miré, dejándote un día miré Dejándote todo miré, y nunca regresaron Y como ese viento miré, dejándote un día miré Dejándote todo miré, y nunca regresaron ¡Eso es el buen dos días! ¡Sa, sa, sa! ¡Sapateadito! ¡Sa, sa, sa! ¡Sapateadito! ¡Sa, sa! ¡Sapateadito! ¡Sa, sa, sa! ¡Sapateadito! ¡Huepa, huepa! Pero mira que bolino se baila, se goza, se goza, se baila ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Vamos a intentar! Sí, sí, cholita linda, sí, sí, eres mi amor Contigo me estás helando, contigo me voy a ir ¡Huevecina! Sí, sí, cholita linda, sí, sí, eres mi amor Contigo me estás helando, contigo me voy a ir ¡Oiga! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! Chelasta arriba ¡Y la célula chelasta arriba! ¡Y la célula chelasta arriba! ¡Cuida! ¡Chistuelta! Soltenas arriba, soltenas arriba, soltenas arriba ¡Wipa, wipa! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso sí! ¡Otra vez! ¡Felices del aniversario! ¡El Mago Salva! ¡Felices del alivio! ¡Felice del alivio! aniversario, gracias por estar con nosotros, compartiendo nuestro tercer aniversario a nombre de Elvis, Jim y Chito, los hermanos Salva. Ya también está con nosotros nuestro amigo Alan Pau Cargarro. Ajá, el gerentito de la Orquesta Nueva Constelación del Folklore. Un saludito para mi amigo Willy. Ese Willy. ¿Dónde está mi amigo Willy? ¡Ah, sí! ¡Eh, eh! ¡Ay, eh! Ole, ole, ole Ya estamos aquí Ole, ole, ole Ya estamos aquí Las manitos para arriba, las manitos para arriba, las manitos para arriba dos solteras, las manitos para arriba las manitos para arriba dos solteros Soltero como yo, ¿dónde está? Soltero como yo, ¿dónde está? Solterito como yo, ¿dónde está? Solterito con las palmas arriba 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 No hay solteras esta mañana, a ver, a ver ¿Hay solteras o no hay solteras? ¿Hay solteras o no hay solteras? A ver Yolanda García ¿Qué más le habrás pagado, Charopito? Chupalba ¡Hay mujeres de segunda mano! Ok maestro ¿Qué chay? ¿Qué chay suena? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oiga! ¡Cachinca, chica! ¡En el corazón de todo el Perú! En el corazón de grandes y pequeños Aquí está tu cachorro y galba Eso, eso, eso Huepa, huepa Y este pechito chito alba Duele sin duda, duele a carajo Mañana cuando me vaya Hey, 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 hey Pasando cuando me aleje Yo no volveré Llorando si me has querido Los brazos arriba, los brazos arriba Sufrirá si me has amado Otra vez, otra vez El patio será mi pueblo Salud, 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 Jaimito El nicho será mi casa Pásame el agua, Lucio Alba Mañana cuando me vaya Los brazos arriba, eso Y llorará si me has querido Feliz aniversario, hermanos Alba Oiga Mañana cuando me vaya Llorarás Llorarás Sufrirás Si me has querido Si me has amado Mañana cuando me vaya ¿Dónde estaré? Estaré en cama Estaré en chimpote Ahora nos vamos a Barranca Y nos vamos a ver Chico Guacho La Nueva Florida Yorucaya 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 El patio será mi pueblo El nicho será mi casa Oye Mañana cuando me vaya Y la puerta más arriba Y ya sabrás Dónde me encuentro Uy 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 Me voy a ir Me voy a ir Lejos de tu lado Me voy a ir Y si es que estoy vivo Regresaré Y si es que me muero Ya no sé Y otra vez Me voy a ir Me voy a ir Lejos de tu lado Me voy a ir Y si es que estoy vivo Regresaré Y si es que me muero Ya no sé Y la puerta más arriba Ey Ey Y la puerta más arriba Ey Ey Abracitos arriba A ver, a ver, a ver Huepa, huepa Aunque tú no quieras Yo te pongo Aunque tú no quieras Yo te pongo Aunque tú no quieras Yo te pongo Yo, yo te pongo a bailar Arriba la vida Arriba el amor Abajo la pena Saba con el dolor Arriba la vida Arriba el amor Abajo la pena Saba con el dolor Y otra vez Arriba la vida Arriba el amor Abajo la pena Saba con el dolor Arriba la vida Arriba el amor Abajo la pena Saba con el dolor Ay, qué rico, ay, qué rico Oye, en mi sala Mami, rumbea, rumbea, mami, rumbea Te gusta, te gusta Sí, sí Lo baila, lo baila Sí, sí Oye, oye Y contigo, contigo me voy a ir Y contigo, contigo sí, como no Contigo, contigo me voy a ser Ay, como trae anoya Oye, oye, oye Contigo, contigo me voy a ir Contigo, contigo sí, como no Contigo, contigo me voy a ser Ay, como trae anoya Ahora sigue Y una vuertecita, otra vuertecita Una vuertecita, otra vuertecita Izquierda, derecha Izquierda, derecha No hay solteros, no hay solteros Y dónde están los hombres solteros y malos Soltero, ¿dónde está? Soltero como yo, ¿dónde está? Soltero como yo, ¿dónde está? Hay hombres solteros, solo hay hombres solteros Soltero, ¿dónde está? A Xucaracán en la China ya no te molestaré Enseñaré mi caballo, San Pedro, sí volveré Sigue, sigue, sigue A Xucaracán en la China ya no te molestaré Enseñaré mi caballo, San Pedro, sí volveré Por la puta, con el taco Chito Por la puta, con el taco Hey, 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 hey Ahora el otro pie, ahora el otro pie Oiga, él me salva Vamos, vamos, vamos Sigue, 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 sigue Sigue, 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 sigue Así, 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 así Chiquitito mi corazón, pequeñito mi corazón Pero un grande para el amor, pero un grande para el amor Oiga, oiga, oiga Chiquitito mi corazón, pequeñito mi corazón Pero un grande para el amor, pero un grande para el amor Oiga Y los brazos arriba Las palmas arriba Hey, hey Y las palmas arriba Hey, hey Y las palmas arriba Huepa, huepa Y la chela, chela, arriba 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 Por favor, por favor ¿Y quién dice? ¿Quién te ha dicho? ¿Quién me ha visto? Que estoy casando mentira En tus ojos voy haciendo lo que quede Oiga, 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 oiga ¿Quién dice? ¿Quién te ha dicho? ¿Quién me ha visto? Que estoy casando mentira En tus ojos voy haciendo lo que quede Ahora sí Y baila, que baila, goza, que goza Baila, que baila, goza, que goza Baila, que baila, goza, que goza Oye, Benicio Ahí Ey, 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 ey Muy verduro ¡Ahora sí! Elbizala Se cansaron las mujeres Yo quiero preguntar si se cansaron No pasa nada No pasa nada Tú las mujeres Tú las mujeres Tú las mujeres Tú las mujeres ¿Qué tal estilo elbizala? ¡Vamos albizala! ¡Dale duro, dale duro, dale duro! ¡Tú papá, tú papá, tú papá, tú papá! ¡Llígaro, por favor! ¡Una juguita más! ¡Ahora sí! Y dirás que voy a llorar Y dirás que voy a sufrir Y tu gusto no te daré Con otra me voy a ir ¡Y otra guatacita! Y dirás que voy a llorar ¡Llígaro! Y dirás que voy a sufrir Y tu gusto no te daré Con otra me voy a ir ¡Salud! ¡Oye! ¡El galarpa! ¡El señor! ¡El bizarra! ¡El maestro! ¡Es el turno de oro! ¡Y tú papá, tú papá! 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 ¡Chimalba! ¡En el bajo electrónico! ¡Eduardo Bentocía! ¡Eduardo Bentocía! ¡En los timales! ¡César Guamán! ¡En clase! ¡Joel Bentocía! ¡Lleva animación conmigo Chito Alba! ¡Ajá! ¡El chico chévere de tu corazón chiquito! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ya no vamos! ¡Ya no vamos! ¡Ya no vamos! ¡Ya no vamos! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Así! 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 ¡Ay, ay! Chito, una perradita más y sube la orquesta nueva Así Oigan Para todos los chuperes de Huermé Que siga Que siga Que siga cantando allí en Alba El Luis Alba en Alba Joel Bendocía Eduardo Bendocía César Uamá Eso, 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 eso Muchísimas gracias Ya lo vamos, ya lo vamos Chuperecito en carretero Allá Llévame, llévame lento Siento que me desespero Chainele 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 No me llgue Ajá, ajá ee Patientle Quintonle Cuenta que no me quiere Voz de---- Que no me amas Para que tienes tan vida Así es la vida, así es la vida, papá Sin tu amor no me va a dar nada ¡Audiomaster! ¡Ay, ay, ay! ¡Audiomaster, Chalaco! En la ocasión para todos los chuperes de Huermey ¡Ajá! ¡Dos notamos chuperes de Huermey! Que levanten los bracitos, a ver El rey de las curvas, el rey de los huecos ¡Eso! ¡Vuelta! ¡Vueltecita! 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 ¡Mamacita! Ya déjeme descansar, carajo ¡Ey! 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 ¡Eso! ¡Otra vez! Todas las mañanas ¿Qué pasó? Salgo a trabajar ¡Y el fin de semana, carajo! Y el fin de semana ¡Me pongo a bailar! ¡Me pongo a tomar! ¡Para todos los trabajadores! No soy cazando ¡Solterito soy! ¡Audio Máster Charapo! ¡No tengo a nadie! ¡Charapos! ¡A quien mantener! ¡Para todos los trabajadores! ¡Ay, ay, ay! ¡Que siga bailando! ¡Que siga gozando! ¡Que siga bailando! ¡Para todos los trabajadores! ¡Ay, ay! ¡A quien me pongo a bailar! A nadie le doy por mi vida que me quede esa Si ando tomando es con mi plata Vivo yo mi vida, a nadie le importa Que siga, que siga, que siga Acaso por eso voy a llorar, acaso por eso voy a sufrir El compromiso no quieren decir, a ti solita te debo querer ¿Acaso por eso voy a llorar, acaso por eso voy a sufrir El compromiso no quieren decir, a ti solita te debo querer ¡Oiga! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Líganla! ¡Pura carana! ¡Líganla! ¡Pura carana! Que siga, que siga, que siga, que siga, que siga ¡Somos los hermanos Zamba! Chiquitita, chiquitita, ¿por qué me miras así? Chiquitita, chiquitita, ¿por qué me miras así? Si tú sabes, si tú sabes que tengo yo mi querer Si tú sabes, si tú sabes que tengo yo mi querer Y chiquitita, chiquitita, ¿por qué me miras así? Y chiquitita, chiquitita, ¿por qué me miras así? Si tú sabes, si tú sabes que tengo yo mi amor Si tú sabes, si tú sabes que tengo yo mi amor ¡Uy va! ¡Ahorita va! ¡Ahorita va! ¡Oye, Yuse Jiménez! ¡Vámonos a la arranca! ¡Vámonos a la arranca! ¡Oye, oye! ¡Pa' acá! ¡Pa' allá! ¡Pa' acá! ¡Pa' allá! ¡Eso! Ay, por Dios, por amor de Dios No sé qué hacer con esa mujer Trata con Marcos, trata conmigo Esta es la pica que me mata ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! Ay, por Dios, por amor de Dios No sé qué hacer con esa mujer Trata conmigo, trata con otro Esta es la pica que me mata Y las palmas arriba ¡Ey, ey! Y las palmas arriba ¡Ey, ey! Y las palmas arriba ¡Sí, señor! Vamos a moverla así toda la vez ¡Gracias! Una vueltacita Otra vez ¡Gracias!